La verdad que tiene buena pinta, pero... Osea, vamos a probarlo. He probado el AOTENIS 2... No, el AOTENIS 1 y el TENIS WORLD TOUR 1 también. De los dos no se ha llegado a probar. Y ahora pues, gracias al Game Pass, vamos a probar MATCH POINTS. TENIS CHAMPIONS SEATS. Vamos a ver, pero a ver si hay de alguna manera ajustes. Vamos a ver... Cambiar los juegos. Vídeo. Policización vertical, patea completa, calidad media, alta. Dificultad semi-profesional, vamos a probar así, a ver qué tal. Controles, globo arriba, saque bajo. Lo saque, lo saque fatal, que sea el juego que sea. Y en la vida real igual. Penoso. Efecto superior, saque con efecto listado. Listado es la B. Plano la A. Y la X. Cortado. No me voy a acordar de nada. Modificador de Haddad. Modificador de volea. Partido rápido. También se puede jugar en línea. Partido clasificatorio. Enfréntate contra otros jugadores en línea y subes la clasificación hasta alcanzar la fama. La marca de apuntado está desactivada en el modo multijugador clasificatorio. Vale. Pero de tres. Pues mal, acabamos de empezar. Partido amistoso. Juego un partido rápido contra otro jugador en línea. Lista de bloqueos. Nada. Invitar amigos. Ah, pues sí. Voy a invitar a un amigo a jugar online. Eh, tiene modo trayectoria. Partido rápido. Contra profesionales del juego. Práctica contra la máquina del tutorial y entrenamiento. Una prueba de tus habilidades. No tiene local multiplayer o es que me estoy liando yo. Va con cualquiera. Será esto. Vamos a probar si quieres jugar el tutorial. Siempre puedes. Me voy a saltar el tutorial. Vale. Bien. Oh. Anitipada. Belf. Aero. Faider. グación. Ixikhalin. Hijios. Alcaraz. Rus. ¿Ya está? Ah, es que yo estaba mirando la. Eh, la. Paz. Inmac. Y están bloqueados algunos. Anda. Muguruza. Pero si, nada. Ah, porque no. Men. Mendebé. Porque no he pasado El de abajo Furkaz Gastón Keis Carreño Y Fritz Y Azarenka No sé Estos son desbloqueables Pero los demás que ponen abajo Ah, no hice una partida O sea que si deja jugar Multijugador local Alcalá Ahora Como no se añade nadie Superficie es dura Bueno, va a correr la bola Partida, un chef Venga, vamos Vamos allá Están preparados, están calentando Carlos Alcaraz Versus Garbini y Muguruza Carlos Alcaraz Es muy hungry por suerte Si continúa así Él va a poder satisfacer su apetito Pero Garbini y Muguruza Hace todo En el mundo del tenis Pero ella también ha tenido Un malo de suerte Con injurios en su carrera No tengo ni idea de cómo va Así que vamos a probar así Sobre la marcha Bueno, he visto que la A Por lo menos era Que al saque No sé cómo va No sé cómo va Ven para acá Ay, he visto Hola, qué velocidad de bola Ah, es como la Otenis Es como la Otenis Es que Pone el punto O sea El punto y luego Y luego lo cambias Joder Vamos a probar con el listado Otro lado Venga Tú le das a la derecha Y si quieres que El jugador va a la derecha Y luego tienes que mover el listado Otra vez Y sale el punto a la izquierda Y le das otra vez Que ese es el truquito Que aprendí de la Otenis Vamos a probar Truquito ninguno ¿Qué pasa? Que Claro Haces esto En el saque Lo va Fuera Lo va al otro lado Ahí te va A ver Ahí te va Al otro lado Al otro lado Paralelo Hombre Pero este Por lo menos Puede fallarla Pero es que el otro Bueno está en semi profesional El otro El lado tenía muchos niveles Para poner Y no se podía jugar Muy Por lo menos Jugaba en el Creo que era novato Porque Las otras Ay Se me va a dar Fuera Los otros niveles La bola era Más difícil Controlarla Que esto Y esto está en semi profesional Hola Empiezo a hacer De las mías Con los saques Voy a hacer Fuera Estoy mirando A la parra Venga Ya voy en mi línea A ir prendiendo Se va ¡Lista! A ver Muro ¿Sabes cómo pega? Ya no llevo ¿Qué pasa? Ha fallado Se la ha echado Encima Ahí va Menos mal Que se va Fuera Y El comentarista Pues no sé Si se puede Se sabe En inglés No No llegó Lo he echado A centro Ah claro Pero no estoy viendo Donde bota la bola De ella Estoy mirando Todo el rato Vale Ya empezamos Con el listado Al medio Fuera Eh A ver si consigo Ver una bola No La suya no la pone Vale He tardado 5 minutos En darme cuenta Que la bola no la pone Bueno mejor Pues en el otro juego Se lo ponía Claro Entonces era más fácil Porque veía Donde iba a ir Hasta la bola Estaba en el nivel Novato Es verdad Vamos a probar Dos No puedo Aquí te deja Cambiar el sitio Por lo menos Deja cambiar La altura Pero es más Es como más sensible Lo otro era más duro No sé Que mola Que mola A un man Que pierda Toma No paralelo Venga A ver si ganamos Por lo menos uno No la Se va arriba Aquí era Aquí era Ahí se va a ir Pero ya me limité a jugar El partidillo Que voy a perder Eso está hecho No lo dudes ¿Ves? Uy Enfada Muy gruesa Pues de mentira Te lo dejas abierto A la derecha Pues te mete un derechazo Es que te diga Fuera Y va A ver Joder Corre Es que yo he comido Sobby que tiene muy gruesa, vamos a ver, que gane. ¡Fuera! Doble falta ahí pronto. ¡Fuera! Vamos a ver. Al saque de Carmiño. ¡Uy! Mi capacidad de concentración es... cero. Hay un pasín. ¿Un pasín shot? A ver, a ver. Sí. Un poquito para atrás. ¡Hola! Venga, como no había pista para echarla, ¿sabes lo que te digo? Una dejada. Cortadito. ¡Fuera! Nada. ¿Me la sirvo así? ¡Toma! No. Es que si me la juego... aún... No, sabía yo que no. No me la puedo jugar así. Ya... Ya vamos iguales. Espera. A sus bebés. Toma. Toma. Hay que echar la masa de fondo. ¡Uy va! Ya me tiene, ya me tiene, ya me tiene, ya me tiene. Ahí va. Hasta ángulo. Ahí va. Ponme lo más que la chafora. Pun taco, pun taco. Mala, 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 mala un juego. Voy al revés. Dole. Pon dos. Y fuera. Ok. Ya estaba preparada para darme un pedazo de... Pa' que, pa' que. A ver. A otro lado. A otro lado. Al fondo. Al fondo. Al fondo. Ahora sí. No. Pues la ha hecho afuera. Está hecho de bola. Listo. Más profundidad. No, ya voy a fallar. Más profundidad. Es que me da miedo... sacarla afuera. Más chela dejada. Más chela dejada. ¡Ay! Vamos a ver. Fuera. Desconcentración a tope. ¡Dios! ¡Va! ¡Va! ¡Que saca ya! No me he enterado. ¡Va! ¡Otra, otra, otra bola loca! ¡Fuera! ¡Macho! ¡Macho! Va a ser un partido largo. ¡Buah! ¡La pala corta! ¡Va! ¡Va! ¡La pala corta! ¡Como dice... Waku! ¡Ahí tú! ¡Unda! ¡Uy! ¡Qué difícil! ¡Olé! ¡Hemos movido en pista! ¡Hemos movido en pista! ¡Ahí va! ¡Vamos a hacer un... ¡Nada! ¡No hemos hecho nada! ¡Ah! ¡Pues la ha fallado ella! ¡Corta! ¡Oh! ¡Racha de fallos! ¡Para Garbine! ¡La como! ¡Va! 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 ¡Oh! ¡Qué error! ¡Ahí va! ¡Esto saque a red! ¡Oh! Yo creo que... ¿Os ha cansado? ¿Se cansan? No sé si se cansan. Todavía no... No... No se cansan. ¡Oh! Sí, yo creo que... Está fuera de... combate. Me meterá... Cuando quede poco... Me meterá... Es el primer remate, ¿vale? Tampoco esperé mucho. ¡No se aclaría ya! No... No se aclaría. No se aclaría. No se aclaría. ¡No se aclaría! ¿Es que es aclaría? Me había dolido esa, no llegaba Ay, se viene una red Lobito Cortada Ay, se lo he dejado en bandeja Fuera Qué pena Corre ¿De dónde vas? Venga, me he venido arriba Fuera Coríenme arriba Otra A la derecha No entra No entra Me vine arriba aún muy rápido Vamos Ahora me hace un ace Es que sabía que se iba a venir Venga Unidad Toma derechazo Corre ¿Es dónde va a atacar? Ay, pues la ha pillado ¡Gol! Madre mía Me quería hacer pupito a la garbiña ¿Logro? Bueno, bueno, esto es increíble 90% más de saque No me lo creo ni yo, vamos Y no he hecho ninguna doble falta Este juego Mola No, no ha estado mal Me gusta Claro, todo es subirlo de nivel Y que Que te metan palizas Pero bueno, para eso está también Para aprender El tutorial que no lo ha hecho Que seguro que Cuando subes de nivel Es más complicado Las ayudas Y lo del golpeo Que no lo he mirado Y nada Habrá que conger una trayectoria Para Probar más Pero bueno, de momento se queda aquí Que ha llevado un buen rato Así que Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!